Con a Nacho, también que estuvo en la cámara de parte de Latinstock, así que, no, el LSD, ¿cómo es LSD? Se dice digital, ¿no? Muy bien, ahí está, vamos a tuitear todo eso, muchas gracias y mañanita, no te puedes perder, en seya.tv vamos a montar todas, todas las entrevistas y todas las coberturas que grabamos hoy, va a estar todo, por si te lo perdiste, que la quiero volver a ver o que no, que se la quiero recomendar a mi mamá, a mi tía, a mi hermana, a mi novia, a mi uy uy uy, pues le mandas el link directamente. Sebastián Yepes no está solo en esa casa, se escucha gente, se escucha ruido, ¿está la gente presente ahí o no? Claro papá, estábamos aquí ansiosos esperando por conectarnos con ustedes, aquí tengo a Karen, que hace parte del equipo de trabajo, una gran amiga y mi hermano también, que le digo que es mi hermana ayer. Eso. Pegado con ustedes también, enchufado. Qué buena onda, mira, tenemos ahí muchos saluditos, vamos a leer parte de los saludos que te mandaron, dice arroba yona guión bajo sorio cero seis, solo quiero saludarlo y decirle que su música me llena de energía y alegría toda mi vida. Qué honor, imagínate. Qué buena onda, lo leí al revés, pero decía lo mismo. Arroba a Genesi, mandó una pregunta, ¿qué país te falta por visitar? México. ¿De verdad? En serio hermano, no he podido conocer. Uy, hoy nos está viendo mucha gente de México, ahorita nos conectamos con Silverio ya para terminar y reventamos la noche, pero adelante, así que vamos a tratar de hacer una conexión ahí con algún artista, porque siempre sé ya TV, trata de unir, no se puede porque estamos en Skype, me encantaría. Pero ahorita, terminando, Sebastián Yepes, nos conectamos hasta México con Silverio y así terminamos el show. Hay más preguntas, tenemos unas buenas, ¿cómo? ¿Y qué parte de México te gustaría conocer, Sebastián? Pues no sé, su gente. Yo creo que es lo que siempre conozco de los lugares que visito, lo más importante hermano, que es su gente, la que me cuenta las historias, la que se pone contenta con la música que hacemos. Lo primero que quiero conocer es su gente y que me lleven a comer muy rico, porque es mi comida favorita además, la comida mexicana. Uy, qué rico. Sí, saludos hasta allá. Sí, es que el 20 de julio estamos para allá, así que saludos a Ananda, yo en bajo, Mott, que dice también, saludos a Sebas desde Cali, Colombia, te queremos. ¿Y cuándo por aquí? Vamos a estar el 20 de julio, queriendo Dios, estamos haciendo toda la gestión para llegar por allá el 20 de julio. Ok, perfecto, pues ahí está por el julio. ¿Julio o junio? Julio, con L, papá. Julio, con L de papá. Dice, Zulay Céspedes, dice, ¿de dónde sacas las ideas para tus canciones? De cosas que me pasan en realidad, de cosas que anhelo que me pasen o que hubiera querido que no me hubieran pasado o que me gustó que me hubieran pasado desde la vida real. Qué buena onda, ahí está, saludos a todas las yepecitas que andan. Ah, mira, dice, aplausos para la música, su dulce música, gracias, dice, arroba, aleje, guión bajo, ovalle. Y tenemos a La Bolaya, dice, ¿cuándo comienza tu dulce tour on? Que sea prontito, porfa. Vamos a arrancar, Gabo, a hacer un recorrido por todo el país, más o menos en julio también, entre julio y agosto esperando. Y la idea es recorrer, hermano, de 35 a 40 ciudades de Colombia, ¿no? Y poder ir replicando esto en los países vecinos también. Pero siempre las giras acá de los artistas están muy enfocadas a las ciudades capitales. Y lo que queremos hacer, hermano, es hacer un despliegue de música para todas las ciudades, satélites también, pueblos y todos los lugares donde nos abran un espacio y nos permitan llevar la música. Guau, ahí está. Hablando también de eso, aquí Valeria Riaños dice que le encanta tu dulce música y también tu bella sonrisa. Ah, qué honor. Pero su bella y dulce sonrisa prevalece. Salió con los ojos cerrados y mandó una fotito, ¿eh? Ahí se mandó una fotito. Bueno, una canción más, Sebastián, y nos vamos directamente a México con Silverio. Y así cerramos, ¿va? Tenemos buen tiempo porque estas versiones duran un poquito más. ¿O cómo estamos de tiempo, Gabo? Date, date, con todo gusto. Eso, dale pues, listo. Vamos a cantar una que se llama Ay Dios, Adiós. Venga, tocando en vivo, Sebastián Yepes en CIA TV. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Listo, nos fuimos! ¿Todo enchufados? Sí, sí, estoy enchufadísimo. No, digo. Si estás allí. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Por el ritmo en los brazos a los ojos, mi amor, mi dolor, mi dolor Mi cuerpo no me esconde, salió respirador Y yo, ya no vuelvo a pensar si tú ya no estás, nada vale la pena El amor, puede ser que también no esperes por mí, yo no sé Pero tal vez no te mantendré, el final es inevitable Adiós, dime qué haré para olvidar Adiós, que el ritmo no te va a tocar Adiós, que no hay quien como yo Adiós, que no hay quien como yo Y yo, ya no vuelvo a pensar si tú ya no estás, nada vale la pena Oh, oh, oh. Si mi beso si va, no se rompe, te pregunto a la luna si se esconde Cómo se rompe, que es un timedo en mi mamá y solo queda hoy Y yo ya no vuelvo a pensar, si tu ya no estás Nada vale el menos Oh, 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 oh Tú quédese Y él también Con los fredes corridos En cada vez Levanten de Finales y en cada vez Adiós ¿Qué hay para olvidarte? Adiós Quédate como tú al congarme Adiós Adiós Quédate como yo al congarme Adiós Dime que haré para olvidarte Adiós Quédate como tú al congarme Adiós Quédate como tú al congarme Adiós Adiós, que no estoy como yo al tocarte Adiós, adiós, adiós Adiós, que no estoy como tú al tocarte Adiós, adiós Que no estoy como yo al tocarte Adiós, que no estoy como tú al tocarte Adiós, que no estoy como tú al tocarte Adiós, adiós Adiós ¡Wow! ¡Felicidades, Sebastián! ¡Con el poder y con todo! ¡Humano! ¡Humano! ¡Humano te amo en esto! ¡Con las manos! ¡Qué buena onda! ¡Saludos a Juanito! ¡Claro que sí! ¡Qué saludos! Oye, muchas gracias por dar la oportunidad de llegar hasta tu casa ¿Tu perro? ¡Uy! ¡Se me murió, hermano! ¡No! El 6 de marzo se me lo llevó una insuficiencia renal ¡Wow! Perdón, no sabía No, no te preocupes, ya somos amigos, papá, y ya lo sabes Bueno, carnal Bueno, te mando un abrazote, entonces Con mucho cariño Víctor de la Rúa, que es con quien vamos a ir en julio Que está por ahí conectado también Entonces un saludo hasta México Que nos va a ayudar ahí a visitarlos por fin, hermano Venga Cuenta con todo el apoyo de C.I.A. TV Seguramente Johnny Williams va a estar por allá en México Si no está mi hermana Te recibimos con todo el cariño Y bueno, C.I.A. TV siempre apoyando la buena música y el talento de toda Latinoamérica Gracias, hermano Por aquí tengo una amiga también, Laura, que está conectada desde el Skype con mi hermano ¡Eso! ¡Buena onda! Buen mundo por aquí, hermano Gracias por hacer posible este movimiento para la música Vos sabes lo que significas para ella Entonces, hermano, muchas gracias De verdad, un honor haber estado aquí contigo en C.I.A. No, gracias a ustedes Y bueno, ya saben, somos un gran equipo Acá está Alimenta mi TV, está Red en TV Pro Estamos armando todo acá en C.I.A. TV, ¿ok? Sí, señor Un aplauso, Sebastián Y así con este gran aplauso, gracias Felicidades, Armando Siempre una buena propuesta Ahí estuvo Sastán Yepes desde Colombia ¡Gracias!